¿Qué es la intersección de conjuntos? A y B. La intersección de estos conjuntos será un nuevo conjunto formado por todos los elementos comunes del conjunto A y del conjunto B. Simbólicamente nosotros podemos decir que la intersección que es con la U volteadita, de esta manera, es todos los elementos X que pertenecen al conjunto A y también pertenecen al conjunto B. Quiere decir que están en los dos conjuntos. La gráfica para conjuntos o para la intersección de conjuntos es la siguiente. Si los conjuntos comparten elementos en común, o sea, son conjuntos interceptados o interceptos, decimos que la intersección se encontrará en este sector de aquí. ¿Correcto? Esta será la solución de la intersección. Cuando dos conjuntos son disjuntos, no tienen elementos en común, por lo tanto, no existe intersección. La intersección se considera vacío. ¿Correcto? Y en el caso de que haya conjuntos incluidos, cuando son conjuntos incluidos, se nota que la intersección siempre va a ser el conjunto más pequeño, ¿no? El que está contenido, ¿no? El conjunto que está contenido. Ojo, un ejemplito, a ver, para colocar bien la situación. Mira, dice, si el conjunto E está formado por el 1, 2, 3, 4 y 5 y el conjunto F está formado por los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales, ¿no? De la intersección, perdón, E intersección F. Bueno, primero, esto ya está por extensión, así es que no tenemos que hacer nada ahí. F no está por extensión, así es que lo calculamos. X es mayor o igual que 2, o sea que también es el 2. Puede ser el 3, 4, 5 y 6, ¿no? E intersección F. Bueno, E y F gráficamente están compartiendo, están compartiendo al 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Mira, al 2, 3, 4 y 5. Y los elementos que quedaron solos en E es el 1 y los que quedaron solos en F son el 6. Hemos dicho que gráficamente la intersección cuando tienen elementos en común es esta parte de aquí. Es por eso que la solución también es tan sencilla. E intersección F es igual a 2, 3, 4 y 5. Esto es un ejercicio de intersección súper, súper, súper fácil. Ya nos encontramos en la página número 25 del libro de Aritmética. En este caso, los ejercicios de intersección de conjuntos. Número 1 dice, si D tiene estos elementos, F tiene estos elementos, G tiene estos elementos y H tiene estos elementos, que los representan gráficamente y hay el resultado de cada operación. A ver, en este caso nos dicen D intersectado con G. D tiene los elementos, D tiene los elementos 4, 5, 6 y 7. Vamos a colocarlos por acá. D tiene los elementos 4, 5, 6 y 7. El conjunto D está formado por los elementos 4, 5, 6 y 7. ¿Correcto? Estos serán los elementos del conjunto D. A ver, lo dejamos por acá, porque es un dato importantísimo, ¿no? D. Y bueno, los elementos del conjunto G. Los elementos del conjunto G. G también estará formado por los elementos 3, 5, 6 y 8. 3, 5, 6 y 8. Dato importantísimo, dato importantísimo, mira, nos están diciendo, si aquí está D y aquí está G, ¿no? Aquí está G, vamos a ponerlo por acá, si D y G, D por aquí y G por aquí. Observa, los pongo juntitos para que veas. ¿Qué es la intersección? Recuerda, la intersección viene a ser los elementos comunes que existen. Ahora nos piden la gráfica, vamos a hacer la gráfica entonces, mira. Tengo aquí, voy a dibujar a este conjunto, a este conjunto lo voy a llamar, ¿qué conjunto es? Es el conjunto D, vamos a llamarle aquí el conjunto D, conjunto D, ¿correcto? Este es el conjunto D y voy a dibujar otro conjunto, otro conjunto por aquí y a este conjunto que va a ser un poquito, ahí está, este conjunto le voy a llamar G. Este es el conjunto G, ¿correcto? Aquí me están pidiendo la intersección. En primer lugar, tengo que saber qué elementos se repiten en estos dos. Mira, fíjate, los dibujes juntos. 5 arriba, 5 abajo. 6 arriba, 6 abajo. Quiere decir que aquí hay un 5 y también va a haber un elemento 6, ¿correcto? Ahí está, un 6 por aquí y un 5 por aquí. Obviamente que los elementos que se han quedado sueltos aquí en el T son el 4 y también son el 7. Y los que se quedaron aquí sueltitos son el 3 y también el 8. ¿Correcto? A ver, algo importantísimo, algo importantísimo. La intersección, ¿qué viene a ser? La intersección viene a ser los elementos que se encuentran en esta parte de aquí, ¿no? Los elementos que se encuentran aquí. Esta viene a ser la intersección, ¿correcto? Entonces, si esta viene a ser la intersección, ¿cuál sería tu solución? La solución sería la siguiente. Los elementos que son parte de la intersección solamente serían el 5 y el 6. Esa es la parte A. ¡Facilísimo! Parte B del ejercicio número 1 nos dice F intersección D. En este caso vamos a ver qué elementos pertenecen al conjunto F, ¿no? Decimos nosotros que el conjunto F está formado por los elementos. ¿Qué elementos tendrá el conjunto F? A ver, dice, son los X mayores iguales que 4 y menores que 6. Ojo que está formado solamente por los X, así que no sumamos, restamos, multiplicamos, ni dividimos nada. Solamente es 4. ¿Quién más? El 5 y nadie más. Porque solamente son dos elementos, ¿correcto? Vamos por el siguiente. En este caso, mira, fíjate muy bien, fíjate muy bien, ya tenemos al conjunto F. Si nos dicen la intersección entre F y D, tenemos que observar que en la gráfica, tanto para el conjunto F, como para el conjunto D, tendremos los siguientes elementos, ¿no? En la intersección, uy, mira, te has dado cuenta que F está adentro, excelente, ¿no? Está adentro, 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 adentro. O sea que F tendría que estar dentro de D. O sea, esto sería así, lo contrario, ¿no? F tiene que estar aquí, así. Y F vendría a ser este de aquí, ¿correcto? Ese es el conjunto F. Y dentro de F, acuérdate que está el 4. Y está también el 5. ¿Y quiénes estarán afuera? ¿No? Afuera, a el 6 y el 7, ¿no? O sea que por aquí estará el 6. Y bueno, vamos a colocarle aquí el 7, ¿no? Punto 7. Ahí está. Y ya está más o menos así, ¿no? Más o menos así. Ya tenemos el conjunto F. El conjunto F. Vamos a ponerlo por acá. F está por aquí. Tenemos F y D. ¿Cuál sería la intersección? Nosotros hemos dicho que la intersección en este caso, ¿no? Si hay elementos intersectados y uno está dentro del otro, acuérdate que la intersección viene a ser esto de acá. ¿No? Esto de acá viene a ser la intersección. Conjuntos incluidos, acuérdate. Conjuntos incluidos. Quiere decir que la intersección solamente es 4 y 5. Esta es la parte B del ejercicio. Parte C del ejercicio 1 dice hallar D intersección, H intersección, G. El conjunto D está aquí, H está aquí y G está aquí. ¿No? Nos dice la intersección de los tres. Obviamente que primero debemos saber y conocer quiénes son los elementos comunes entre los tres. En este caso, como hay tres conjuntos, tenemos que dibujar en este caso algo más o menos así. ¿No? Algo más o menos así. Debido a que tenemos tres conjuntos. ¿No? Si tenemos tres conjuntos, la gráfica sería así. Obviamente, si es que hay tres elementos o seis elementos en común. ¿Verdad? Si hay elementos en común, la debemos dibujar de esta manera. A ver. Vamos a decir que este es el conjunto D. Este es el conjunto H. Y este es el conjunto G. ¿Correcto? El conjunto de HG. O los conjuntos de HG. Hay que ver. ¿Cuáles de los elementos o qué elementos de aquí son o están presentes en los tres conjuntos? A ver. Aquí está el 7. A ver, a ver, a ver. Vamos a verlo por acá. Sí, aquí está el 7. Aquí está el 7. Vamos a ponerlo acá. El 7 está por aquí. El 7. Muy bien. El 7. El 7. Aquí está el 7. No, el 7 no es el que está en todos. El 6 es el que está en todos. ¿No? Entonces quiere decir que el primer elemento en los tres es el 6. El 6 está en los tres. Mira, fíjate. Está acá, está acá y está acá. ¿Correcto? ¿Quién más? A ver. No hay otro elemento común. Listo. Entonces recuerda lo que siempre hemos hecho. Ya el 7 ya lo utilizamos. El 7 ya está utilizado. O perdón, el 6. El 6 ya está utilizado. El 6 ya lo utilizamos. El 6 utilizado. A ver, ¿quién nos falta utilizar? A ver, entre D y H. ¿Qué elementos comunes hay entre D y H? Fíjate, es el 7. ¿Correcto? Entonces quiere decir que aquí va el 7. Entre D y H, entre esos dos conjuntos, está el 7. Entonces este también ya lo utilicé. Ya lo utilicé. Y ya lo utilicé. ¿Correcto? Ahora, entre H y G. ¿Qué elementos hay en común? Este es el 8, mira. Entre H y G hay el 8. Aquí estará el 8. ¿Correcto? Porque son los elementos que están solamente en estos dos conjuntos. Entonces también ya te utilicé el 8. Y ya te utilicé el 8. Ahora, entre D y H, me falta este sector de acá. D y G, perdón. Entre D y G está el 5. Quiere decir que aquí hay un 5. ¿Correcto? Aquí hay un 5. Y ahí está el 5 perfecto. El 5 perfecto. Ahí está. Ahí está. El 5 ya lo utilicé también. Chao 5. Chao 5. ¿Quiénes se quedaron en D solitos? El 4. Quiere decir que aquí hay un 4. En H hay un 9. Y en G hay un 3. ¿No? Ojo. En este ejercicio nos dice. ¿Cuál es la intersección de los 3? La intersección de los 3 es el elemento que se encuentra aquí. Mira. Es o es, en este caso, el elemento que se encuentra aquí. En los 3. Y en esta oportunidad, esto de aquí sería solamente el número 6. Ese es el ejercicio, o la parte C del ejercicio 1. Pinta cada gráfico la operación indicada. Esta es la pregunta 2. Así que vamos a pintar en este caso. Dice P intersección L intersección A. Quiere decir los elementos que están en los 3 conjuntos. Y aquí solamente veo uno de ellos, que es este de aquí. ¿No? Este de aquí es la intersección. Debido a que pertenece al conjunto verde. Pertenece al conjunto naranja. Y también al conjunto azul. Es el único elemento. Entonces aquí la alternativa. Está pintada. Pero también decimos que es el 8. ¿No? Para el ejercicio 3 necesitamos un poquitito más de observación. Ya que tenemos varios conjuntos. Lo bonito es que está en colores. Así es que vamos a ver cómo se desarrolla. Observe el diagrama y escribe los elementos de cada conjunto. A ver. Primero los paréntesis en este caso. K intersección L. K intersección L. ¿No? K intersección L o I de repente. No sé. Vamos a ver la intersección. Son los elementos comunes. Entre K que es amarillo. Y L que es en este caso el azul. ¿No? La I o L. I. Vamos a ponerle I. Es el azul. Solamente comparten el número 14. ¿No? 14. Pero si al 14 yo lo uno con H. Sería todo lo que esté en H con el 14. Entonces aquí la alternativa sería sencilla. ¿No? Tenemos que H tiene al elemento 4. Tiene al 4. Tiene al 6. Tiene al 12. Y bueno. Está el 14. ¿No? Que pertenece a la intersección. ¿Correcto? Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. El 14 que está aquí en intersección. Unido con el conjunto de celestito. ¿No? Con H. En este caso dice G unión K. G rosadito. Y K es amarillo. La unión es todo lo que está aquí. Y todo lo que está aquí. Pero dice intersectado con I. O sea. Esto de aquí. Esto de aquí. Pero también que sean comunes con I. ¿Correcto? En este caso. Los únicos que son comunes son el 4 y el 6. Y también el 14. ¿Correcto? Porque intersectado con I. Quiere decir que es el 4, el 6. Y el 14. En este caso sería. Tiene los elementos 4. 6. Y también el 14. ¿No? También el 14. Siguiente. Primero paréntesis. J unión G. J. Ahí está el de verde. Unido con G. Quiere decir que es todo lo rosadito. Con todo el verdecito. Pero dice intersectado con I. ¿No? Intersectado con I. O sea. Todo lo que está dentro de I. Y también pertenece a J y a G. En este caso. Todo lo que está dentro de I. Y que pertenece a G. ¿Quién es? El 4 y el 6. Muy bien. El 4. El 6. ¿Y quién pertenece a J? El 8 y el 16. El 8 y también el 16. ¿Ya está? Aquí D. J unión H. J, 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 J. Acá está. J unido con H. Verdecito y celestito. Intersectado con G. Bueno. En J no hay ninguno que se intersecte con G. Solamente H tiene elementos intersectados con G. Y esos son el 4 y el 6. ¿No? Entonces aquí solamente sería 4 y 6. Esa es la pregunta número 3. Dados los conjuntos, dice la pregunta número 4. El conjunto A formado por los M, tal que M pertenece a los naturales. Y 6M es igual a 66. O sea que M sale del valor o de resolver esto. Ojo, ojo, facilísimo. Mira por acá. ¿A qué será igual M? M será igual al resultado de operar. Si 6M es igual a 66. Quiere decir que M es igual a 11. M es 11. M es 11. Tan sencillo como eso. M es 11. Entonces M es 11. Entonces M es 11. Ya está. O sea que A tiene solo un elemento que es 11. No. El conjunto A tiene un solo elemento y es 11. En el siguiente caso. Mira, mira. Vamos a determinar acá. Si hemos desarrollado esto. Vamos a decir que el conjunto A tiene el elemento 11. ¿Correcto? Ya está. Siguiente. Siguiente. Dice. 2X más 1. Pertenece a... El conjunto B está formado por 2X más 1. Tal que X pertenece a los naturales. Y X es mayor o igual que 4. X mayor o igual que 4. Si X es mayor o igual que 4. X puede ser 4. Puede ser 5. Puede ser 6. Y también puede ser 7. Puede ser cualquiera de esos tres números. Ahí está. Ahora. Pero aquí me dice que... B está formado por los 2X más 1. Entonces lo que tenemos que hacer es operar. ¿Quiénes son los valores para el conjunto B? ¿No? Para el conjunto B. A ver. El conjunto B. ¿Qué elementos tendrá? B estará formado por los... A ver. X vale 4. 2 por 4 es 8. Más 1 es 9. 2 por 5 es 10. Más 1 es 11. 2 por 6 es 12. Más 1 es 13. Y 2 por 7 es 14. Más 1 es 15. Ahí está. Entonces ya tengo los valores para B. Estos son los valores de B. Estos son los valores para B. Y ahora vamos a calcular quiénes son los valores para C. En este caso igual nos dice que B... C, perdón. Está formado por los A más 4. Tal que A es un número natural. Y A es mayor o igual que 2. O sea que puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y puede ser 5. Cualquiera de estos valores. Pero ¿Quién es B? Vamos a ver qué elementos tiene... Perdón, C. ¿Qué elementos tiene C? C estará formado por... C estará formado por los A más 4. En este caso, si A vale 2, 2 más 4, 6. El primero. 3 más 4, 7. 5 más 4... O perdón, 4 más 4, 8. Y en este caso, 5 más 4, 9. ¿Correcto? Ahí estamos. Ya tenemos al conjunto A. Tenemos al conjunto B. Y tenemos al conjunto C. Dice... Además, M, N y H es igual... Ojo, 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 ojo. ¿No? Además, M, N y H es igual a M intersección N unión H. Determine el cardinal de A y B y C. Bueno, acá se equivocaron de conjunto. Debió ser ABC, ¿no? A ver, vamos a ver. En primer lugar, M intersección N. O sea, vamos a decir aquí, vamos a decir aquí. Vamos a sospechar y suponer que esto de aquí es... A ver, que esto de aquí es A. Esto de aquí es A. ¿No? A mayúscula. Esto de aquí es B. Y esto de aquí es C. ¿Correcto? Esto debería ser así. Debería ser así, ¿no? Debería ser así. Ya está. Este es A. Este es B. Y este de aquí es C. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería esta situación? ¿No? Esta situación sería así. A intersección B. La intersección de estos dos es el 11. Pero unido con C. Sería el 6, 7, 8, 9 y 11. O sea que el cardinal, porque dice eso, ¿no? El cardinal de estos conjuntos, el cardinal de estos conjuntos, ¿no? El cardinal de estos conjuntos. Porque nos dice M ampersand, N ampersand, H es igual a la intersección de dos conjuntos con la unido. Entonces, para nosotros es suponer que este de aquí es como si fuera A, este es como si fuera B y este es como si fuera C, ¿no? No es que haya habido un error. Lo que pasa es que este es como si fuera un operador. Es un operador. Entonces, nos quiere decir eso, ¿no? Para no confundirnos, para no cometer error. En este caso, decimos, ¿no? Si la intersección solamente es un elemento y C tiene cuatro elementos, quiere decir que, claro, ¿no? El cardinal viene a ser cuatro elementos más un elemento, cinco elementos. Ese es el ejercicio cuatro. Pero...